¿Te gustaría conocer cuál es el método diagnóstico de embarazo más precoz? El primer signo de presunción de embarazo suele ser la menorrea secundaria, la cual se define como la ausencia de menstruación por un periodo de 3 meses en una mujer que anteriormente ha menstruado regularmente. Existen diferentes análisis que podrían indicarte la existencia de una posible gestación, siendo las más comúnmente utilizadas aquellas que determinan la hormona gonadotropina coriónica humana fracción beta o beta-HCG en la orina y son las que comúnmente encontramos en las farmacias. La gonadotropina coriónica humana es una hormona que se produce después de la implantación del lóbulo fecundado en el endometrio, manteniendo sus niveles hasta alcanzar un máximo en la semana 10 de gestación para luego descender y hacerse prácticamente indetectable hacia el final de la gestación. El análisis de la hormona beta-HCG en orina permite diagnosticar la gestación desde la cuarta a quinta semana de amenorrea y es la más comúnmente utilizada ya que se encuentra frecuentemente disponible. Sin embargo, el análisis de esta misma hormona en sangre realizada en su laboratorio de confianza permite diagnosticar el embarazo desde la implantación del lóbulo fecundado alrededor de la tercera semana de amenorrea, constituyendo el método diagnóstico más precoz. Sin embargo, es importante resaltar que el método diagnóstico de elección del embarazo y durante el embarazo, por ser el más certero y también precoz, es la ecografía transvaginal. Gracias. Gracias. Gracias.